Seguimos compartiendo el teléfono. Cunchi, clachi, punchi, clachi, punchi, clachi. Yo, yo. ¿Ah? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ustedes están bien, no? No, ustedes no están bien. Ah, no, porque vos estás... No, vos sos un... No, vos sos la sanita del grupo. Sí, 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 sí. Aquí ninguno se salva, mi amor. Si no me salvo yo, no se salva él, no sabe nadie. Bueno, antes de seguir con este programa, que está tremendo, y por supuesto seguir viendo quiénes son los invitados, un agradecimiento muy especial a la gente que colaboró desinteresadamente con nuestra fiesta el pasado... Bombos y platillos. Te contaré si no estuviste, la que te perdiste. Realmente. ¡Qué premios! Que se han perdido, qué premios. Y vos me querías llevar al televisor. ¿Vos te querías llevar al televisor? Ahí, pierdo tenía. Lindo, ¿no? La gente, la verdad, se sumó, bailó, la pasamos muy lindo, el escenario de lujo, una flor de producción. Y es justamente a ellos quien quería agradecerle, al señor César Catela, que de último momento nos consiguió un escenario espectacular. Hermoso. A Pablito Bonacina. Con la pantalla. Con la pantalla gigante. A toda la gente que estuvo ahí al pie del cañón. Muchas gracias a los retropotenciados, maestros. ¡Tremendo, tremendo! A los amigos sin fronteras también de sus motos. Unos genios. Muchísimas gracias. Nos llevaron un recordatorio. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, también agradecer a nuestra gente que estuvo a full, que movió el escenario para que tenga una... Mejor ubicación. Exactamente, más despacho para la gente. Gracias a Fede, que nos decoró el escenario también. Federico Chanulis. ¡En serio! ¡Groso! A Trix, a la gente de Trix. A la gente de Trix, a los chicos y a las chicas que estuvieron ahí bailando, decorando el ambiente porque le daban también el toque necesario para una fiesta de QTV, como es nuestro piso. Así que bueno, qué hermoso. Bueno, agradecido a todo el mundo. Entonces, nosotros ya te metemos en la siguiente nota. Estuve en la Marcha de la Diversidad. ¡Ay, qué lindo! Vinieron aquí a promocionar. Sí, vinieron. A invitarlos, a invitarlos también. Ahí estuvimos con las cámaras de QTV. Mucha más gente, ¿no? Mucha más gente cada año, así que felicidades. La lucha continúa, pero ahí nos encontramos con referentes de esta marcha y, por supuesto, de la diversidad en Santiago del Estero. Ya nos encontramos en la Plaza Sarmiento, aquí donde, bueno, desembocaba la marcha del Orgullo Número 7 en Santiago del Estero. Y ya nos encontramos con una plaza como expectante de un festival de números artísticos y de también poder decir las cosas que piensan. ¿Todo bien? ¿Lo han pasado bien? Tremendo. ¿Vamos a hacer entrevistas todos los años? Siempre busco el grupo más colorido. ¿A dónde te vas? Que no reconozcan mi identidad porque soy un superhéroe. ¿Te van a reconocer otras cosas? Tranquila. Seguro que me van a reconocer. ¿La han pasado bien? Of course. Of course. Sí, cómo no, claro. Baile toda la marcha. Hoy es una tarde para pasarla bien, también para alertar, para poner en concientizar, pero también para pasarla bien. Por supuesto que sí. Ahora me toca darle el discurso. Chacarera. Chacarera. ¿Tiene nombre de superhéroe, no? Supervioleta. Yo soy superdivercia a favor del amor y en contra de la homofobia. Y yo soy Jay Le Petit. ¡Oh! Me muero. Bueno, Julieta, pasándola bien aquí ya en la marcha. Sí, pasándola bien, disfrutando de la séptima marcha del Orgullo LGTBIQ y del quinto festival. Estamos orgullosos de estar aquí en la Plaza Sarmiento, disfrutando de este momento, pero también pidiendo algunas cosas al Estado de que se haga cargo de la reglamentación del artículo 11 del acceso a la salud integral. Y también por las... Es el principal motivo por el que nos encontramos aquí. Así es, así es. Necesitamos que las personas trans puedan recibir un trato digno en los hospitales y que tengan acceso a la hormonización gratuita, también en las intervenciones quirúrgicas. Y que sea con éxito esta marcha y por supuesto ya convocamos a todo el mundo para la próxima. Sí, o por supuesto, el próximo año los invitamos a todos porque esta es una marcha de todos. Luisa Paz, nos encontramos nuevamente en una marcha, nos encontramos nuevamente luchando, peleando y bueno, tratando también de festejar algunas decisiones acertadas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. La verdad que año a año vamos renovando nuestro compromiso, sobre todo con respecto a la igualdad, con la obtención de derechos, con concretar derechos sustantivos hacia el colectivo y vemos que la gente nos acompaña año a año y nosotros queremos reforzar eso tratando de que, además que la gente nos acompañe, reflexionando y haciendo entender que el colectivo de la diversidad necesita, además de las leyes, necesita que eso se plasme en la realidad. Es una noche donde ha venido diferentes asociaciones que también están interesadas en el tema público general, también hemos visto. Familia, digamos, sigue siendo lo menos, por supuesto, pero hemos visto. Sí, por suerte, hay cierta conciencia social de sectores como familiares, amigos, conocidos, que se suman a esta lucha, que entienden que nuestros derechos son válidos y que apoyan para poder hacer efectivos esos derechos. ¿Te vas contenta de esta noche, Luisa? Sí, por supuesto. El solo hecho de que tengamos la posibilidad y el acompañamiento de algunos sectores del Estado para poder realizar este evento de visibilizar y sensibilizar a la población en general y dar a conocer aquellas necesidades que tenemos aún teniendo las leyes, eso para nosotros es mucho. Eso es lo que va a hacer la construcción social de igualdad realmente, donde todos y todas podamos participar, aunque no sean representantes del colectivo, sino familiares, amigos, conocidos, que entiendan que hay una necesidad de cambio social importante. Séptima marcha de la diversidad, entonces, quinto festival de la diversidad estuvimos, por supuesto, cubriendo con nuestras camas y apoyando más que nada. Bueno, seguimos recibiendo invitados en la tarde de QTV, señores, un fuerte aplauso a estos locos que nos visitan aquí, que eligen, por supuesto, nuestro programa también para anunciar eventos lindos. Estamos con César, Crack, y también Scorpion y Subcero, un aplauso grande para el hecho, que lo tenemos separado porque se estaban agarrando las piñas ahí fuera de cámara, así que ahora lo decimos. ellos no tiran piñas. Se estaban tirando con de todo. La señora sabe de videojuegos, escuchaban el corte que hablaban. No se tiran piñas, pero se tiran cosas así. Se tiran cosas así. ¿Y el que tira? ¿Y el que tira? Scorpion, tela de araña. ¿No? Esa está es... Él tira un lazo con la punta de... Bueno, no importa. Que te atrapa aquí adentro y te saca todo el cuerpo, el esqueleto, una cosa así. Ah, por ahí se va. Bueno. Bueno, dale, dale. Bueno, que estamos anunciando. Bueno, en realidad veníamos para... Ya se había hablado anteriormente, habíamos tenido el agrado de la presencia de ustedes en una entrevista en el tercer Maratón Fest que se hizo en el mes de junio y fue declarado de interés cultural y municipal. Quería agradecer a toda la gente que ha participado en ese evento. Es puramente hecho en Santiago del Estero para santiagueños y para toda aquella gente obviamente que le gusta todo lo que es el cómic, el anime, los videojuegos, el cine, o sea, hay de todo, hay de todo. En el evento la gente puede, digamos, tiene un abanico amplio de cosas en las cuales, obviamente, van a poder disfrutar en esta cuarta Maratón Fest que se hace. Cuarta Maratón Fest. Cuarta Maratón Fest fin de año, ¿sí? Hasta el próximo año que veremos... 29 y 30 de noviembre entonces. 29 y 30 de noviembre en Casa de Italia. Los chicos han venido caracterizados en este momento, bueno, Emanuel Guerrero es uno de los chicos que está caracterizado como sub-zero. Él inclusive ha representado nuestra provincia que eso no se sabe, ha sido campeón, ha sido ganador, digamos, lo que ha sido el cosplay en la ciudad de... ¿fue? ¿de un frente? en la ciudad de Salta. Para hacer un paréntesis ahí rapidito porque explícame en breve palabra qué es cosplay para la gente que no sabe. El cosplay, bueno, es una abreviación de la palabra, perdón, costume player, es estadounidense, yankee, en la cual... se caracteriza a la persona, o sea, la persona elige digamos un personaje ya sea de superhéroe o no y se caracteriza de esa manera. Los chicos, lo que tiene de bueno es que los chicos construyen sus propios disfraces, ¿sí? Eso es importante. dentro del evento nosotros tenemos el concurso, sí, los chicos tenemos el concurso de cosplay, tenemos el concurso de karaoke, tenemos varios concursos, inclusive, como exclusiva les traigo, aquí lo voy a anunciar, somos, este, en Santiago, los primeros en Santiago del Estero que vamos a presentar, los segundos en el mundo y en Argentina que vamos a tener un, una, nuestra versión de lo que sería el Hungry Beer, no sé si alguna vez lo creó. ¡Ay, sí! Bueno, para que los chicos vayan y disfruten el Hungry Beer, ¿sí? Los chicos no hacen. Modelo a escala, sí, chicos y grandes, obviamente también porque es una onda gigante que me voy a hacer con los Hungry Beer para botar los chanchitos. Entonces, si yo quiero participar del desfile ¿cómo me inscribo? Te inscribes, vas a nuestro local que es el que auspicia todo este evento que es el Loading que queda, vamos a mandar el chivo en Galería Central Local 22 en la Avenida del Gran Sur 656 que nos dedicamos a todo esto, te inscribes, es gratuito, se te da un pase especial con el cual vos vas a ingresar, vas caracterizado los dos días y el segundo día participas al premio. ¿Alguna página en Facebook? Tenemos el Facebook que es el Loading Exclusivo y después el que hemos creado el evento que nos siguen los chicos que sería el cuarto Maratón Facebook. César, presentame por favor a Scorpion y con eso ya terminamos. El amigo Scorpion por favor solo se puede presentar por favor. No, no se lo va a escuchar no tiene el micrófono. No se lo va a escuchar. Y tiene un ambiente muy como importante. Sí, el amigo Leonel también él ha participado ha salido mayor de las veces segundo es uno de los más conocidos también dentro del ámbito y también nos ha representado Hacen luchas, ¿no? Hacen luchas. Sí, sí, sí. Va a ser un buen día unos buenos dos días para disfrutar entonces esta cuarta Maratón ya está todos invitados 29 y 30 de noviembre en Casa de Italia. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Así que yo voy a ir. Está buenísimo. Nos vamos a... Ahora nos vamos a las pausas antes de que se agarren a las piñas. Tenemos cosas para sortear. Así que entra nuestra fanpage tenemos entradas además un montón de cosas premios que han traído los chicos de la cuarta Maratón de cómics. Ahora sí, señoras y señores hacemos una pausa bien cortita y seguimos con más QTV. ¡Ponemos música! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!